Ay amor, te pido por favor, en mi no hay tranquilidad, si tu conmigo ya no estas Y esta es una exclusiva mas, de la reina del éxito, publicidad es la caprichosa Escucha mi amor, lo que te voy a decir, no soy el culpable que esto quede así Tu te fuiste, no se, que es lo que paso, alguien te mintio, cosas que no son Te lo juro mi amor, que soy incapaz, de un dia cambiarte por otra mujer Dios mio, ayúdame con esta agonía, si ella se aleja, se que moriré Ay amor, regresa por favor, ya no aguanto mas y mas, esta terrible soledad Ay amor, te pido por favor, en mi no hay tranquilidad, si tu conmigo ya no estas Y que se escuche para la niña linda, Ay de Cortés, el rey Miguel García, hasta San Luis Morelia, Oaxaca Y como goza, Miguel Lázaro, publicidad es el chilanteco, y todos los indomables del sabor Te sueño y te siento, a cada momento, tu cuerpo y mi vida son un complemento, ya no puedo vivir, si no estas aquí, mi agonía crece y crece pensando en ti Te lo juro mi amor, que soy incapaz, de un dia cambiarte por otra mujer, Dios mio, ayúdame con esta agonía, si ella se aleja, se que moriré Ay amor, regresa por favor, ya no aguanto mas y mas, esta terrible soledad Ay amor, te pido por favor, en mi no hay tranquilidad, si tu conmigo ya no estas Y esto va para la reina de Queens, New York, Micheline Martínez, publicidad es la seriecita Y que suene en saludo para el bimbo mix, el que representa a los reyes del éxito, Ayán Salat Salat, guerrero Tu te fuiste y no se, que es lo que paso, alguien te mintio, cosas que no son, ya no puedo vivir, si no estas aquí, mi agonía crece y crece pensando en ti Te lo juro mi amor, que soy incapaz, de un dia cambiarte por otra mujer, Dios mio, ayúdame con esta agonía, si ella se aleja, se que moriría Ay amor, regresa por favor, ya no aguanto mas y mas, esta terrible soledad Ay amor, te pido por favor, en mi no hay tranquilidad, si tu conmigo ya no estas Y esta fue una mas, de la reina de las publicistas en Guerrero, publicidad es la caprichosa, y los reyes del éxito Y para la nueva organización, los indomables del sabor Chévere que chévere que chévere